Hola gente, yo soy Genseron y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale Gente vamos a ver la tienda del día 17 que ha salido una nueva actualización Estamos aquí con Lexosy, con Afrito, con Jose y con Arcile ¿Qué tal estáis compañeros? Madre mía, cuánto ánimo Cuánto ánimo por el código Genseron en la tienda de Fortnite Y hay regalos, ¿eh? Hay regalos, me ha dicho Lexosy Por eso estoy grabando Tengo una cosa, han sacado El envoltorio del NIGAPAS A ver, tienda de objetos Ojo, regalo, aquí está Acaba de empezar un momento especial Navegante magistral Vamos a ver el primero Navegante magistral Vale, una serie, uh, envoltorio, el envoltorio este gratis Entonces, qué guapo Aquí hay otro más abajo y otro más arriba, es de envoltorios todo Qué guapo, eh, mola, 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 mola Habrá que completar las misiones Tendremos ahí una serie de días, siete días Y dos horas para completarlos todos, también hay que decir Que se van desbloqueando poco a poco, ¿vale? Después, la tienda de objetos ¡Hola, metíla aquí! Arcile a tu esquina, loco Qué guapa está, eh Está guapísima, eh Mira, mira Que compras una y te dan cuatro Claro Además, pero estos son si usan el código Jesús Herón Claro, no, no Esto, si con cualquier código Os dan las cuatro Pero con el código Jesús Herón Se quita la máscara y el tío te sonría Hace, hala, qué feliz estoy con el código Jesús Herón Perfecto, y su sonrisa brilla casi tanto como la mía Casi, casi Así le es hora de empeñar el Play 4 Totalmente Totalmente Está guapísimo Y aquí seguro Sabéis que la mochila cuenta las kills Guapísima la mochila Guapísima Cuenta las kills Que te cuente las kills, eh Que llevas Sí, sí, sí Aquí tenemos el a la delta De esta skin Vale, mola, mola Está chulo, eh Está chulo esto que ha salido Y después Vale, después el reto Bueno, el envoltorio este Mira cómo queda Ponlo, ponlo, ponlo Está muy guapo, eh Y otro Hay dos envoltores ¡Ah, que hay dos! Sí, ya te puedes meter Pagos Ya te puedes meter pavos Sí, me voy a meter los pavos ahora Eh, buah Este sí mola, eh Mira el negro El negro es mucho más top Mira el negro Sí, sí, sí Míralo Sí, claro El negro Sí, mira, mira cómo queda Está guapísimo, eh Está muy guapo Es de los mejores que he visto Pero mira cómo queda en el arco Sí, el arco El arco, te lo juro Que cualquier envoltorio le queda increíble El arco El arco está increíble Como arma, tío Está muy bien el diseño hecho Está muy Pero que muy Guapo, la verdad A ver, ha metido algo más Creo que esto ya estaba Que era el pico este De la palmera de coco El me parto Jejejeje Y lo mismo No descarto Que de aquí a una hora Esta parte de la tienda Cambie, eh Os lo digo también, eh Porque la otra vez pasó lo mismo Yo vi una tienda Y después a la hora Cambiaron una serie de objetos De aquí, ¿sabéis? Si tuviera que elegir algo De la tienda de hoy Sin duda alguna Sería esta skin Que por una Yo el envoltorio negro, eh Yo el envoltorio negro, eh Yo la skin La verdad El envoltorio también A ver, el envoltorio me lo voy a comprar Porque yo te digo una cosa Yo si la mochila la vendiesen por separado La mochila me la compraba seguro Hombre Estaba tremenda la mochila, eh Ya ves Afrito, ¿te gusta qué? ¿El envoltorio o la skin? ¿Eh? No Yo lo voy a meter Pabillos Pero Afrito Te tiene que comprar El envoltorio Negro sigiloso Por eso me lo voy a comprar Y me voy a comprar la skin también Claro, estaba por la mochila Grandísimo Así que bueno, gente Esto ha sido la tienda Después de la actualización De Forrae Dime, dime, dime Jesús Dime ¿Me oyes? Sí Vale ¿Me estás oyendo bien? No, te he dejado de escuchar, eso sí Ah, qué pena ¡Oh, no, no, no! ¡Regalo, regalo, regalo, regalo! ¡Regalo, regalo, regalo! ¡Regalo, regalo, regalo! ¿Qué será? ¿Qué será? Gracias, les Sosy Por regalarme la skin Tío, de verdad Les Sosy Ya lo sé Muchísimas gracias, Les Sosy Ya lo sé ¡Uy, les Sosy en el envoltorio, gente! Para que tú después me regales la skin Así gano pavos en el trateo Es demasiado listo, eh Es demasiado listo el chaval, eh Así que bueno, gente Reventad el botón de like Si se suscribió Marca el notify que tiene en la descripción Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Ey!